Yo voy a hacer una pregunta a todos los hermanos, de las hermanas, de la camina a Maracalgo a las 3 de la mañana, primero, hasta las 3 de la mañana. Voy a caminar hoy, pues el día de hoy, la luna me acompaña, la luna me acompaña, hasta las 3 de la mañana. Voy a caminar hoy, pues el día de hoy, la luna me acompaña, la luna me acompaña. ¡Cajá! Te hice una pregunta y por allá como que no me respondieron. ¿Dónde están los hermanos que han caminado a Maracalgo a las 3 de la mañana? ¡Cajá! Voy a caminar hoy, pues el día de hoy, la luna me acompaña, la luna me acompaña. Y hasta las 3 de la mañana, voy a caminar hoy, pues el día de hoy, la luna me acompaña, la luna me acompaña. Hasta las 3 de la mañana, a caminar te invito, a la por las calles más peligrosas donde abunda el delito. Donde si no es el policía, es el malandro, y si no es el malandro, hasta la sombra de un lado que asunto chico. Es la ciudad del lito, como te explico, de la profetita del cerro, corta de un pierro de fechitito. La ciudad del lito, que hace el circo, anda al pa'o, pa' estar seguro que no lo patas, que puede haber sin pa'o. Y caminando voy a la sec, y por cada paso que doy, se siente más el estrés. Y cómo va a dar entreza, si la mente vuelve a sangre, ya me trajienta. Y como dice el cuarto, mientras más tranquilo. ¡Voy a caminar, 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 caminar! Me dice mi cara, camina, y el ánimo del trono, me va a poner para como decir que se diga. ¡Voy a caminar, caminar, caminar! Te響amos, caminando relajado. ¡Voy a caminar hoy! ¡Voy a caminar hoy! ¡Es el día de hoy, la luna me acompaña! La luna me acompaña Una vez y hasta las 10 de la mañana Voy a caminar hoy Pues el día de hoy La luna me acompaña La luna me acompaña Siento caminando relajado Maldiva por siempre Tengo caminado a mi lado Son dos y son las tres En un país donde pasan a la prisión No pasa un cerebro si me pasó necesitado En un país donde la vida no tiene riso En un país donde pasan a la prisión Aquí no te ven niños de 13 años Practicando la puñalada Por si acaso cae preso Entonces la ponte debe estar tu blog Y no te importa como montante Que te convierte en sus salvaglossos Que si matas te sobornas Si sobornas te lo impiden Si te pasas te trasladan Pero en la casa te reciben Todo es confuso cuando son las 10 de la mañana Con el silencio cundido Hacen que ni las padres saben Viendo a mi salida a mi padre Y hasta las 13 de la mañana Voy a caminar hoy Pues el día de hoy La luna me acompaña La luna me acompaña Y hasta las 13 de la mañana En la casa me voy a caminar hoy Pues el día de hoy La luna me acompaña La luna me acompaña Camíname Oh-oh-oh-oh La luna me acompaña La calle está llena de tígeres Oh-oh-oh-oh Pero en todas las 13 caminaré Oh-oh-oh-oh-oh Camíname Oh-oh-oh Con mucho Camíname Oh-oh-oh-oh La calle está llena de tígeres Oh-oh-oh-oh ¡Pero hasta las tres amigaré! Y haciendo sin miedo ¡Pum! ¡Payamá! La música yo todo lo puedo ¡Pum! ¡Payamá! Y a la vida me enseño a ser un barrio ¡Un barrio! ¡Porque tú sabes llegar! Y haciendo sin miedo ¡Pum! ¡Payamá! La música yo todo lo puedo ¡Pum! ¡Payamá! Y a la vida me enseño a ser un barrio ¡Un barrio! ¡Pum! ¡Payamá! ¡Payamá! ¡Arangla de hoy! ¡La luna me acompaña! ¡La luna me acompaña! ¡Vien a las 3 de la mañana! ¡Voy a colirá hoy! ¡Voy a examinar hoy! ¡Hoy la luna! ¡Hoy! ¡Payamá! ¡La luna me acompaña! Hijo, pozo, acá... ¡Pemos! ¡Gracias!